Y continuamos con más temas. La piscina del Estadio Municipal Carlos Belmonte, aquí en Albacete Capital, permanecerá cerrada este lunes y martes, después de que el 4 de agosto cayese un árbol. Mercedes Rodenas cuenta con más información. Los usuarios de la piscina municipal del Carlos Belmonte deberán esperar para volver a sus instalaciones, ya que se mantendrá cerrada durante hoy y mañana. La caída de un árbol dentro de la propia piscina ha sido la causante de este incidente. El accidente ocurrió de noche, por lo que no se tuvieron que lamentar daños personales. Durante estos dos días se realizarán tareas de mantenimiento y revisión para que no vuelva a ocurrir.